¿Por qué algunos villanos en The Walking Dead no murieron? Más allá del poder del guión y de lo que querían los creadores de la serie, Eastman, el personaje que apareció en el capítulo 4 de la sexta temporada en The Walking Dead, tiene una razón por la cual los villanos o personas que hicieron cosas malas no debían morir. Tal vez algunos no recuerdan a este personaje, solo apareció en un capítulo y fue donde Morgan cuenta como una persona lo ayudó a salir de ese lugar oscuro en su cabeza. Morgan al perder su hijo a manos de su esposa que era un caminante, él perdió la cordura y mataba a quien sea sin importar si era humano o caminante. Él solo quería limpiar, así lo decía. Al ir por el bosque se encontró con la cabaña de Eastman y quiso matarlo, pero este señor sabía haikido, era como un arte marcial para defensa personal, por lo que Eastman mantuvo a Morgan en una celda durante varios días, y ahí estuvieron platicando, después de una pelea Morgan dejó de querer matar y decidió quedarse para aprender haikido y calmar su mente. Eastman creía que toda vida era valiosa, él era un psiquiatra forense que antes de la caída trataba con criminales. Él decía que en su vida solo había visto a una persona realmente mala, que todos los demás no eran malos, solo estaban trastornados por algún trauma, pero en el fondo no buscaban hacer daño, solo habían tomado el camino incorrecto, pero que podían recuperar la bondad. ¿Pero realmente tenía razón? ¿Toda vida era valiosa? La respuesta a estas preguntas nos dirá por qué no murieron todos los villanos en la serie. Primero, no toda vida era valiosa, Eastman dijo que solo había conocido a una persona realmente mala, un loco llamado Crichton Dallas Wilton, un psicópata que se mostraba simpático ante el mundo, pero cuando Eastman descubrió que ocultaba a su verdadero ser, este hombre mató a su familia. Eastman de alguna forma lo secuestró y lo mantuvo en esa celda donde Morgan estuvo. Lo dejó morir de hambre durante 45 días, pero algo interesante, y que es la razón por la cual los villanos de la serie se les debía dar una segunda oportunidad, es porque Eastman dijo que cuando el psicópata murió, él no sintió paz, no se sintió bien de haber vengado a su familia. Solo veamos a Morgan, él mataba y mataba, pero no sentía paz, no sentía que ya era suficiente. Esto conecta con el análisis que hice en el video de Carl y Jesús, te lo dejo en las tarjetas y en la descripción de este video. Matar a los que eran los malos, entre comillas, no iba a traer paz a las personas. Matar a Negan no iba a traerle paz a Maggie, ella solo estaba siendo consumida por la venganza, cosa que es entendible. Eastman tenía razón en que algunas personas no eran malas en el fondo, solo se habían descarrilado. Tomemos por ejemplo a Shane, él no era malo en el fondo, Laurie tampoco. Negan sí hacía algunas cosas malas, pero tenía ciertos valores, ciertas reglas, mantenía una cierta humanidad como cuidar de los niños y de las mujeres. La pérdida de su esposa fue lo que lo descarriló. Owen, creo que el líder de los lobos me parece, acabó salvando a Denise. Sí, obvio mató a gente, pero las palabras de Morgan y su plática con Denise, hicieron algo en él, en su cabeza, que eso hizo que se sacrificara salvando a Denise. Varios salvadores después de la guerra se mostraron que no eran malos, aportaban mucho a las comunidades. Eastman tenía razón que no todos eran puramente malos, pero en si toda vida era valiosa, no lo creo, porque de 10 tal vez uno sería puramente malo, como el gobernador. Sí, tuvo un trauma, pero no se inmutaba de las cosas horribles que hacía. El güey masacró a su gente y estuvo como sin nada. Alpha tampoco sentía remordimiento por lo que hacía. Los Reapers tampoco. Incluso otros villanos como en la serie de Dead City pueden quedar con esto, como el croata. Era un susurrador y estaba loco. Negan lo dijo. De todos los personajes que tuvieron un papel de villanos, muy pocos eran puramente malos. Entonces, no toda vida era valiosa. El asunto es, ¿cómo sabrías qué vida sí y qué vida no? La respuesta es que no lo sabrías. Debes dar esa segunda oportunidad a todos. Confiar en la otra persona. Sus acciones con el tiempo te mostrarán quién son en realidad. Las palabras, como dicen, se las lleva el viento. Es fácil de olvidar. No lo recuerdas tanto, a diferencia de si alguien te hace algo. Eso no lo olvidas tan fácilmente. El Crichton Dallas Wilton, el psicópata que entrevistó Eastman, decía que eran muy simpático por cómo hablaba y cómo se llevaba con la gente. Eso atrapaba a las personas. Pero los actos que él hizo fueron lo que harían recordarlo. Tan solo con los personajes favoritos de esta serie. Yo en lo personal no recuerdo tanto lo que dijeron en momentos clave o importante, pero sí recuerdo más lo que hicieron. Eso es lo que habla por la persona. Eastman tenía razón, pero a la vez no. Toda persona merece una segunda oportunidad. Como por ejemplo los de Woodway. La gente no era mala. El líder era el único villano. Los manipuló. Ahora que lo pienso, este chico que no recuerdo su nombre, también era puramente malo. Si bien recuerdan, Negan estaba con él y el chico mató a unos niños para solo demostrarle a Negan que puede ser parte de su regreso. Él creo que no era valioso. Alfa tampoco y Beta tampoco. A ellos no los tomaría como valiosos. La serie te muestra eso que dijo Eastman. Creo que fue un muy buen personaje. Hasta me hubiera gustado verlo en más capítulos. Pero creo que fue adecuado su momento para que Morgan fuera quien siguiera su legado. Negan creo que puede ser la perfecta representación de lo que dijo Eastman. Por perder a su esposa, perdió el camino, cometió actos malos como todos, pero tenía unos límites. Al ver sus errores y ver una bondad en el grupo de Alexandria, mostró su otro lado, su otra faceta. Por eso cuidó a Judith, ayudó a Lydia, fue la clave para vencer a los usurradores. Eastman te da la respuesta a por qué algunos villanos en la serie no debían morir y por eso The Walking Dead sigue siendo una de las mejores series, por su profundidad. Recomiendo que la vean o más bien la repitan para captar cosas que tal vez no habremos visto por primera vez o habremos pasado por alto. La verdad me gustó mucho este personaje y me gustaría saber qué opinas de él. En sí, esto sería todo por el video de hoy. Coméntame, ¿crees que Eastman tenía razón o no? ¿Qué te pareció? ¿Te hubiera gustado verlo todavía muchísimo más? ¿Estás de acuerdo con él? Suscríbete o sígueme en mi página de Facebook si quieres ver más videos de The Walking Dead con un poco más de análisis. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente, cuídate y adiós.